¡Come dulce, no me callas! No seas liso, dame un palco de callas ¡Come dulce, no me callas! No seas liso, dame un palco de callas con trajito la rupa lo extraña de mi corba y se vuelve o no me ataca cuando así me vuelve o no me ataca la rica me torce tu aliento y no me callan con trajito ven a ca y dame cuando me cancha con trajito la rupa lo extraña con él su bebé no me ataca con trajito la rupa lo extraña Con nadie por la roma no escaña ¡O First Moloto! ¡Por la roma no escaña! ¡Por el sol que demi de paz no escaña! ¡No se hacen que soamenacé se arruinaran! ¡No se hacen que pis criar un nuevo partido verde! Con el sol de la roma no escaña ¡Como el sol de la rezaña! Con nadie por la roma no escaña No se misses la masa, la ventana Oye la gente se tope laquilamaña Hoy la gente se tope laquilamaña No se ha количество legal strikes No se hace Sheila Por lo que me hable Porque a tu catera Porque a tu catera No se hace Sheila Por lo que me hable ¿Cómo te ha ido de la luna andulada? ¿Cómo te ha ido de la luna andulada? De Counsel sources, y name on the contraters, de Johnnyiram, yeah. ... ... No me guste, no me extraña No me guste, no me extraña No me guste, no me guste ¡Suscríbete al canal! 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 Para que las revisoras difundan a cada hora la música del batre Hay que toque los banderos y que toque los banderos Para que quise haya ley, para que las revisoras difundan a cada hora la música del batre Si votamos una ley, si votamos una ley, para que las revisoras difundan a cada hora la música del batre Si votan a cada hora la música del batre Y ya ya nos despedimos, ya ya nos despedimos, para que las revisoras difundan a cada hora la música del batre Si votamos una ley, si votamos una ley, para que las revisoras difundan a cada hora la música del batre Si votan a cada hora la música del batre